Buenas, ¿cómo están? Yo soy Mika Gandullo y hoy estamos en un nuevo video. Hoy les quiero traer una video reacción a unos datos curiosos que probablemente yo no sepa de Brasil y quería venir a aprender con ustedes algunas cosas sobre nuestro amado Brasil. Así que vamos a ver qué encontramos, si hay algún dato que yo ya sé por algún otro video que haya reaccionado o si hay muchas cosas nuevas. Así que empecemos. ¿Cómo es, amigas, amigos? Esta vez vamos a ver datos y curiosidades sobre Brasil. Comenzamos. El nombre Brasil proviene de un árbol color rojizo muy abundante en las costas de Sudamérica. Cuando los exploradores portugueses lo vieron, lo llamaron Palo Brasil porque parecía una brasa ardiendo por su tonalidad. Pau Brasil. No, eso puede sonar muy mal. Depende cómo lo digas. A partir de esta especie arbórea se obtenía un pigmento que se acabó exportando a gran escala. Dada su importancia, el territorio portugués fue llamado finalmente Brasil. Brasil es el quinto país más grande del mundo. Pues tiene 8.515.000 kilómetros cuadrados de superficie. Ocupa la mitad de América del Sur. Es el tercer país más grande por territorio contiguo y el país con mayor cantidad de tierras habitables y cultivables. En el año 1500, el portugués Pedro Álvarez Cabral llegó a Brasil en su búsqueda de una ruta hacia las Indias y lo reclamó para Portugal. Durante más de tres siglos, los portugueses exportaron el palo Brasil, la caña de azúcar, el oro y los diamantes. En 1822, don Pedro I, hijo del rey portugués, declaró la independencia de Brasil y fundó el Imperio de Brasil. Brasil es el único país de Latinoamérica que tiene frontera con un país europeo, con la Guayana francesa, que es parte de Francia. Además con Venezuela, Guyana y Surinam. Por lo que la frontera norte de Brasil es el único lugar de América donde se hablan cinco idiomas europeos oficialmente. Portugués, español, francés, inglés y neerlandés. Wow, o sea, hay muchas cosas que sí las sé y otras que no, que estoy sorprendida. No sabía que se hablan tantos idiomas en esa zona. Durante la época virreinal, Portugal envió a Brasil esclavos africanos en gran número, entre 3 a 4 millones, principalmente de las colonias portuguesas de Angola y Mozambique. La música de Brasil refleja su gran diversidad y algunos de los estilos más populares a lo largo de su historia han sido la zamba. Brasil no solo es un país grande, sino que en términos de extensión norte a sur es el país más largo del mundo. Con casi 4.400 kilómetros es más largo que Chile. Y más largo que Argentina también, wow. Eso también no estaba segura de cuál era más largo porque los dos se ven muy largos en el mapa, pero sabemos que no podemos guiarnos tanto del mapa. Además de este a oeste, es muy ancho. Con 4.319 kilómetros es mucho más ancho que Australia. La santa patrona de Brasil es Nossa Senhora Aparecida. Su imagen fue hallada por pescadores en el río Paraíba en 1717. Su santuario es el mayor santuario mariano del mundo, la iglesia más grande de América y la segunda más grande del mundo, solo por detrás de la Basílica de San Pedro del Vaticano. No, no sabía eso. Yo sabía que era muy importante esta santa. De hecho, hay muchas ciudades por acá que yo he visto que tienen su estatua, su figura, pero no sabía esto de que era la iglesia más grande, wow. Con 10 millones de visitantes anuales es la segunda devoción mariana más grande del mundo, solo por detrás de la Virgen de Guadalupe en México. En el actual territorio de Brasil no solo los portugueses llegaron a establecerse. También el imperio francés trató de colonizar Río de Janeiro y San Luis, los Países Bajos, el noreste, y el imperio español pasando por la zona del Tratado de Tordesillas. Tras su independencia se expandió en territorios de sus vecinos. El único país al que Brasil cedió territorio es a Bolivia. Brasil tiene alrededor de 4.000 islas e islotes a lo largo de sus costas. Algunas de las más famosas son Ila do Marajó, en el delta del Amazonas, Fernando de Noroña, en el océano Atlántico, Ila Grande, cerca de Río de Janeiro, Ila Vela, cerca de San Paulo, Ila Domel, en Bahía de Paranaguá, y la Ila do Bananal, que es la isla fluvial más grande del mundo. Brasil ha tenido varios cambios de capital a lo largo de su historia. Su primera capital en la época virreinal fue Salvador de Bahía, desde 1549 hasta 1763. Posteriormente fue cambiada a Río de Janeiro, que fue la capital de Brasil de 1763 hasta 1960. Y su último cambio de capital fue en el año 1960, cuando se trasladó a la ciudad planificada de Brasilia. Brasil es uno de los países con mayor diversidad cultural en el planeta, pues posee más de 200 grupos indígenas. Quería decir que sí, me parece una locura cómo tiene tanta diversidad, que literalmente en cada estado ya, de una ciudad a otra, cambia muchísimo todo. Yo les he ido a visitar Florianópolis, he tenido la posibilidad en estos días, les dejo el video acá, y me parece una locura cómo cambia tanto de una ciudad para otra todo lo que veo. O sea, hasta se ve las influencias culturales que han traído desde los inmigrantes desde antes, cómo ha repercutido en esos lugares y ha hecho que cambien las cosas. Es bastante loco eso. Y tiene una gran influencia de las culturas africanas, europeas y asiáticas que emigraron a su territorio. Brasil posee el 60% de la Amazonia, la selva más extensa del mundo. Esto lo convierte en el país con la mayor cantidad de bosque tropical del planeta. En cuanto a masa forestal, Brasil ocupa el segundo lugar, solo superado por el bosque frío de la taiga rusa. Este país tiene un total de 16.000 kilómetros de fronteras internacionales, que lo configura como el tercer país del mundo con mayor extensión de fronteras con otros países, solamente por detrás de China y Rusia. Los dos únicos países de Sudamérica que no limitan con Brasil es Ecuador y Chile. Y el país con el que Brasil comparte más frontera es Bolivia. Con 3.423 kilómetros, es la novena frontera internacional más larga del planeta. La cocina brasileña varía mucho dependiendo de cada región, de modo que refleja la mezcla de las poblaciones nativas y los inmigrantes. Entre sus platos más representativos podemos mencionar, la feilloada, el acarallé, el batapá, la moqueca, el pan de quello, el churrasco, la cochinia, el bobo de camarón, la farofa y el empadaón. De postres tienen el brigadeiro, el quindim y el pudim de leite condensado. Me da mucha gracia como pronuncia el chico. Claro, porque es difícil cuando uno no sabe portugués pronunciar esas palabras, pero bueno, después uno se va acostumbrando. Y de bebidas la caipiriña, la cachaza, el guaraná antártica y el agua de coco. Brasil se encuentra ubicado en el centro de la placa tectónica sudamericana y fuera de cualquier falla tectónica interplaca. Debido a esto, los terremotos son poco frecuentes y de baja intensidad. Tampoco tiene volcanes. No ocurren ciclones con frecuencia y si ocurren son muy débiles. Bueno, ese dato me parece que no está tan bien porque si hablamos de ciclones como tormentas, ciclones de tormentas justamente, sí, ocurren y bastante en el sur de Brasil más que nada. Y es algo que cada dos por tres causa catástrofes acá. Así que no sé si se refería a otra cosa, pero bueno, ustedes cualquier dato que vean que esté mal pueden decirlo en los comentarios. Es un país bastante seguro en cuanto a desastres naturales. El mar de Brasil es tan rico que se denomina la Amazonia Azul. Su mar territorial tiene una superficie de 3.660.000 kilómetros cuadrados, por lo que Brasil es el segundo país con más mar territorial de Latinoamérica, solo por detrás de Chile. Este país posee más de 74 parques nacionales a lo largo de su territorio y al menos 2.000 áreas protegidas de distinto estatus, por lo que al menos el 21% de su territorio está protegido. Además, el 26% de su mar territorial se encuentra bajo protección como reservas marinas. En Brasil, o por brasileños a lo largo del mundo, se inventaron o diseñaron cosas como el primer avión, la fotografía, la radio, el Walkman, la máquina de escribir, la urna electrónica, la radiografía y el robot de exploración de petróleo en aguas profundas. Brasil tiene una costa de más de 7.491 kilómetros. Es el segundo país de Latinoamérica con más litoral, solo por detrás de México. Tiene una infinidad de playas muy hermosas. Las más conocidas son la de Copacabana, Jericoacoara, Porto de Galiñas o el Morro de San Paulo. También posee la playa más larga del mundo, Praia do Casino, que se extiende por 254 kilómetros. Durante la independencia de la América Española, cuando los ejércitos realistas estaban perdiendo contra los independentistas, los gobernadores españoles del Alto Perú huyeron a Cuyabá y pidieron a Don Pedro I que protegiera sus tierras de las tropas de Simón Bolívar. El gobernador de Mato Grosso envió tropas a Santa Cruz y se iba a proceder con la anexión. Sin embargo, Bolívar y Sucre enviaron representantes a Río de Janeiro y convencieron a Don Pedro I de no anexionar la audiencia de charcas, por lo que Bolivia se convirtió en un país independiente. Brasil es el séptimo país más poblado del mundo. Su población se estima en 216 millones de habitantes, pero en las próximas décadas se reducirá por su baja natalidad. Por el momento, su población ya ha sido superada por Pakistán y Nigeria, quienes le quitaron el quinto y el sexto lugar. Brasil es el país más biodiverso del mundo. Tiene entre el 15 y el 20% de la diversidad biológica mundial, con 120.000 especies de invertebrados, 9.200 especies de vertebrados y más de 43.893 especies de plantas. Bueno, eso sin dudas, puedo decir que es verdad, es que vos cuando ya estás acá, te das cuenta que te encontrás muchas especies de animales, de insectos que nunca habías visto antes, hasta mismo en ciudades, yo que estoy viviendo en Santa Catarina, te encuentras mucha diversidad de animales. Actualmente, según proyecciones, la área metropolitana de San Paulo es la aglomeración urbana más poblada del continente americano y del hemisferio occidental, superando en el año 2023 a Ciudad de México. La mayoría de los pueblos indígenas de Brasil fueron nómadas o seminómadas, por lo que hay pocos sitios arqueológicos en el país. Posee sitios como el Parque Nacional Serra da Capibara, el de la Pedra de Ingá, el Parque Arqueológico del Solsticio, el de Catimbau o el sitio de Pedra Pintada. La época virreinal de Brasil se puede ver reflejada en la actualidad en ciudades como Ouro Preto, Salvador de Bahía, Paraty, Porto Seguro, Diamantina y Mariana, además de muchas ruinas. Esa arquitectura está esparcida por todo Brasil, la verdad, yo los lugares que he visitado, por acá al sur por lo menos, todos tienen arquitectura así, es muy lindo. Desde las misiones jesuíticas guaraníes en el sur y fortificaciones coloniales, como la Fortaleza de San José de Macapá, el Forte do Castelo, el Forte de San Mateo, el Forte Coimbra, el Forte Nossa Señora dos Remedios, el Forte do Brum, el de San Martelo o la Fortaleza de Santa Cruz. Brasil tiene más de 4.000 aeropuertos, por lo que es el segundo país con más pistas de aterrizaje en el mundo, solo por detrás de los Estados Unidos. Este país tiene pocas elevaciones, muy antiguas y erosionadas, como el macizo de Brasilia y el macizo guayanés. Su relieve promedio es de apenas 320 metros sobre el nivel del mar, y su montaña más alta es el Pico da Neblina, con 2.995 metros de altitud. Con casi el 60% de su territorio cubierto de bosques, Brasil es el gran país con mayor cubierta forestal en el mundo, pues casi 5 millones de kilómetros cuadrados de su territorio es bosque. Estos se dividen en 6 grandes regiones distintas, el Amazonas, el Cerrado, Caatinga, el Pantanal, el Bosque Atlántico y la Pampa. Brasil es el país con mayor número de cristianos católicos en el mundo, pues casi el 50% de su población es católica. Los demás son cristianos protestantes, con el 25%. Sí, la verdad, algo que veo fuera del catolicismo es que la gente que es religiosa en Brasil es la mayoría, literalmente la mayoría suele ir a iglesias o es religiosa o tiene creencias del tipo, porque sí, la verdad eso me llamó mucho la atención. El 13% es ateo y el resto seguidor de otras religiones. Brasil posee una gran cantidad de climas, principalmente lluviosos, esto debido a que el 90% del país se encuentra en la zona tropical del planeta, provocando una gran cantidad de lluvias durante todo el año, a excepción de pequeñas partes del noreste de Brasil, donde tiene climas semiáridos. Brasil comparte con Bolivia y Paraguay el Gran Pantanal, que es una gigantesca depresión geográfica que retiene una inmensa cantidad de agua, tiene una gran cantidad de lagos y es considerada la mayor ventana de evaporación de agua dulce en el mundo. Brasilia comparte con ciudades como San Petersburgo, Washington DC, Canberra o Astana, la particularidad de haber sido construida de la nada y planificada desde cero, convirtiéndose directamente en una gran ciudad. Aunque Brasil es un país tropical, también tiene sectores fríos, pues una porción significativa se encuentra por debajo del trópico de Capricornio, es decir, la zona templada. En ella suele hacer mucho más frío, al punto que se suele experimentar nevadas pese a que no hay mucha elevación, principalmente en el estado de Santa Catarina. La ciudad de Salvador de Bahía no solo fue la primera capital de Brasil, también es su cuarta ciudad más poblada. Es la ciudad con más cultura africana del país, cuenta con más de 300 iglesias, es la ciudad con más fiestas populares y tiene el mayor patrimonio histórico de Brasil. Brasil es uno de los países que tienen más lagos en el mundo, ya que tiene 20.900. La mayoría de estos son meandros por el cambio del cauce de sus ríos. Otros albuferas como la Laguna Dos Patos, que es la más grande del mundo, y otros lagos realmente extensos como la Laguna Merín, compartida con Uruguay. Aunque Brasil es un país muy verde, posee un ecosistema único en el mundo. Estos son los Lenzois Marañenses, que son un parque nacional de Brasil que tiene dunas de arena blanca y lagunas de agua dulce. Eso lo vi en otro video que reaccioné y me quedé impactada de lo hermoso que es. Se formaron por la acción de los ríos, el mar y el viento, que transportan y moldean la arena. Las dunas pueden alcanzar una altura de 40 metros. Brasil es el único país de Sudamérica que luchó con los aliados en la Segunda Guerra Mundial. Se unió a la guerra en 1942, después de que submarinos alemanes e italianos hundieron sus barcos mercantes. Envió una fuerza expedicionaria de unos 25.000 soldados, que combatió en la campaña de Italia. También colaboró con la defensa del Atlántico y el comercio con los Estados Unidos. Brasil es el país más rico en recursos hídricos. Representa tan solo el 5% de las tierras emergidas del planeta, pero posee el 12% del agua dulce no congelada del mundo. Tiene ríos caudalosos, como el Amazonas y el Paraná. También reservorios de agua dulce subterránea, como el Acuífero Guaraní y el Acuífero del Amazonas. Además de gigantescas cantidades de agua almacenadas en sus embalses. Brasil junto con Argentina poseen una de las 7 maravillas naturales del mundo, las Cataratas del Iguazú, que son consideradas las más poderosas del mundo, por la suma de altura, anchura y caudal. Además posee cascadas como Cachoeira da Fumasa, Do Tabuleiro, Do Burazao, Do Caracol o Santa Bárbara. Pese a que Brasil es el séptimo país más poblado del mundo, por densidad poblacional es uno de los países más despoblados. Esto por tener un territorio tan extenso. Tan solo tiene 25 habitantes por kilómetro cuadrado. Y de esta población el 87% vive en ciudades ubicadas cerca de sus zonas costeras. Lo que significa que el interior del país está muy despoblado, a excepción de algunas grandes ciudades. Brasil es mundialmente conocido por sus celebraciones del carnaval, especialmente el de Río de Janeiro. También posee más festividades como la Semana Santa, las fiestas juninas, el Día de Nossa Señora Aparecida, la Navidad y muchas más. Brasil es la décima economía más grande del planeta y la más grande del hemisferio sur, con un PIB nominal de 2.081 millones de dólares. Es decir, una economía superior a la de Rusia y similar a la de Canadá. Brasil tiene el mayor potencial de energía hidroeléctrica, gracias a su topografía y su gran cantidad de agua. Actualmente es el segundo mayor productor de energía hidroeléctrica en el mundo, solo por detrás de China, con represas gigantescas como la de Sobradiño, Tucuruí, Porto Primavera, la Binacional Itaipú y demás. Brasil tiene cinco grandes grupos étnicos, los indígenas, los europeos, los mestizos o pardos, los africanos y los asiáticos. La mayoría de los afrodescendientes viven en el noreste. Los brasileños de ascendencia europea y asiática viven en la región sur y sudeste. En el noroeste habitan la mayoría de indígenas, mientras que los pardos están en la mayoría del país excepto en el sur. Brasil es el país donde discurre la mayor porción del río Amazonas, el más caudaloso del mundo, con 209.000 metros cúbicos por segundo. El río es un ecosistema similar a un océano, pues existen tantas especies que es imposible calcular su número. Manaus es una de las ciudades más grandes y remotas del mundo, ya que está en medio de la selva amazónica. Para llegar a esta ciudad solo está la posibilidad de barco y avión. En la época de la fiebre del caucho gozó de una gran opulencia, con edificios de estilo europeo que hoy en día continúan como patrimonio del país. El imperio de Brasil fue el mayor imperio americano de la historia, además del decimosegundo del planeta, pues tuvo una superficie de 8.5 millones de kilómetros cuadrados. Sin embargo, este imperio dejó de existir cuando Brasil se declaró como república, el 15 de noviembre de 1889. Río de Janeiro es una de las ciudades más famosas y visitadas de Brasil, por su belleza natural, su cultura y su ambiente festivo. Entre sus atractivos destacan el Cristo Redentor, el pan de azúcar, las playas de Copacabana e Ipanema, el carnaval y el zambódromo. Brasil es uno de los países que más inmigrantes ha recibido durante su historia. La mayor cantidad de inmigrantes que arribaron a Brasil son portugueses, africanos, italianos, alemanes, japoneses, chinos, venezolanos, libaneses y sirios. De hecho, Brasil es el país con más japoneses fuera de Japón, libaneses fuera del Líbano y sirios fuera de Siria. La bandera de Brasil destaca por su diseño tan original y único en el mundo. Su color verde representa sus bosques, el amarillo su riqueza, el azul el cielo nocturno de Río de Janeiro. Sus 27 estrellas simbolizan sus estados y el Distrito Federal. Ordenadas como las constelaciones del hemisferio sur y el lema Orden y Progreso representan los ideales del país. Sí, en realidad dicen que no es por la constelación, las estrellas, sino por cada estado de Brasil. Eso me lo habían dicho en otro video. Brasil es el mayor país lusófono del mundo y el único de América. Su idioma oficial es el portugués, pero se hablan otras 228 lenguas, entre ellas 217 indígenas y 11 extranjeras o inmigrantes. No, yo sabía que se hablaban otras lenguas en algunas zonas, pero no tantas. Como el español, el alemán, el italiano o el japonés. Brasil es una potencia deportiva, sobre todo en el fútbol, donde ha ganado 5 mundiales, 9 Copas América y 4 confederaciones. En otros deportes ha logrado medallas de oro en atletismo, natación, judo, gimnasia, boxeo y tenis. Este país es uno de los principales exportadores de distintos productos. Quería pararlo porque quería decir que sí, que los brasileros son muy hábiles en lo que trata de deportes o concursos olímpicos o cosas que tienen que ver con el cuerpo, la verdad son muy hábiles. Entre ellos es el primer productor mundial de café. Caña de azúcar, soya y naranjas. Es el segundo mayor productor de mineral de hierro, tabaco, carne bovina y algodón. Y el tercer productor mundial de piña y maíz. Durante las guerras napoleónicas, la monarquía portuguesa se refugió en Brasil y convirtió a Río de Janeiro en la capital del imperio portugués. Por lo que Río fue la única capital imperial transcontinental del continente americano. Y bueno, este ha sido el video de Brasil. Espero que les haya gustado este remake. Y bien, ahí termina el video. Wow, o sea, hay muchas cosas que me dejaron impactada, que no sabía para nada. Y hay otras que obviamente las sé porque yo estoy viviendo aquí en Brasil. Entonces por naturaleza uno las va aprendiendo. Pero no, hay muchos datos que uno no tiene en cuenta, no lo sabe. Y es muy probable que algunos brasileros que estén viendo también no lo sepan. Así que ustedes díganme qué cosas te sorprendieron más. Y decime si ves algún dato que está mal. Porque yo he visto uno que otro que me parece que no está tan bien. Como es eso de la bandera y lo de los ciclones. Así que bueno gente, espero que les haya gustado el video. A mí me gustó mucho la verdad. Le voy a poner un me gusta. Así que espero que te haya gustado esta reacción. Acá te dejo otros videos que podés ir a ver. Así que nos vemos en el próximo. Chau chau.